Bueno, señores, Nuria Piera le dio segundo round al tema de la doctora o la falsa doctora Carla María Moya Boada. Entonces, investigó, entre otras cosas, entrevistó pacientes que trabajó la señora Moya y también averiguó sobre la validez o no de su título. También investigó en Venezuela con la sociedad de cirujanos de esa nación sobre si ella pertenecía a dicha entidad. Y bueno, sucede que la señora Moya Boada está más fea para la foto. Pero, Nuria le cayó con todo y yo no puedo hacer otra cosa que decir, bueno, Nuria lo hizo bien. Para decirlo en lenguaje de Netflix, esto fue un cierre de temporada lo que hizo Nuria, con final abierto. Resulta que entre los pacientes que denunciaron con su identidad protegida, están acusaciones de que el esposo de la falsa doctora, quien lo que tiene es un título de mercadeo. Y aplicó medicamentos de lo que disuelven la grasa para hacer la lipo, que utilizó la cánula en el proceso de la liposucción. Que se hacía en una oficinita, que estaba en un rincón, era un quirófano, pero ellos les llamaban sala de maniobra, de tratamientos. De maniobra. Pues sí, de tratamiento se llamaba. Sala de tratamiento a lo que debería ser un quirófano. Eso para tratar de disculparse porque no cumplía con la condición o para justificar. Digamos que no. Sala de procedimiento. De procedimiento, ese era el término correcto. El asunto es que tenemos además que ella usaba un execuator que no le pertenecía y una persona que trabajaba con ellos, a quien también se le protege la identidad, dice que el titular propietario de ese execuator, la persona real, el médico real, recibía dinero mensualmente de esta falsa doctora para usar el execuator. Hasta ahora podríamos concluir que debería estar en la cárcel, diría yo, la falsa doctora, su esposo, el mercadólogo que hizo de cirujano en más de una ocasión y la verdadera doctora que rentaba su identidad, su autorización, su licencia para ejercer a cambio de dinero, poniendo en manos de estos carniceros a los pacientes que creían que estaban recibiendo atención real del servicio de cirugía. La República Dominicana se ha convertido en una potencia en cuanto a esto de turismo médico, ¿se le puede...? Sí, sí. Ese es el término que se está usando hoy en día. Turismo médico, pero es cirugía. Cirugía plástica. Cirugía plástica. Las mujeres vienen de muchísimas partes, no solamente de Latinoamérica, de Europa también vienen aquí a hacerse estos procedimientos. ¿Por qué? Porque son baratos. Sí, pero eso nada más no es aquí. Vamos a ver, Mario Herrera. Se recuerda que ese turismo médico de cirugía plástica lo hacen en el Caribe, en Latinoamérica. Van a Colombia, van... Dominicana es uno de los países donde van. Lo que pasa es que como la República Dominicana se ha convertido en un centro desde el Caribe, un ejemplo en cuanto al turismo en general, ya esas turistas que van a incursionar en temas médicos de cirugía plástica tienen más confianza en Dominicana porque la conocen. O sea, para acoger para un país donde no han visitado y Dominicana que han venido dos veces a vacacionar, optan por la República Dominicana. O sea, que tú crees que el precio no influye en la decisión. Lo primero es el precio, lo primero es el precio porque estamos muy bien caros. Lo segundo también es la calidad. Pero lo que te estoy diciendo, ¿qué calidad? ¿De qué calidad tú me estás hablando aquí? Sí, sí hay calidad, sí hay calidad, lo que pasa es que está todo batido. Con el porcentaje de casos que han ocurrido aquí en la República Dominicana. Bueno, porque tenemos un grupo de carniceros disfrazados. Un grupo bien grande. Sí, sí, lamentablemente, pero también tenemos muy buenos cirujanos plásticos. Claro. Excelente cirujano plástico y buenos centros. Entre los porcentuales es más la calidad que esos casos que están anunciando. Y entre más barato, pues más carnicero tú te encuentras. Inclusive el tema de los procedimientos, porque recuerda que la cirugía plástica y la cirugía estética tienen cierto margen de diferencia, ¿verdad? La plástica es producto de, como dieron un accidente, de mutilas, y tiene que ser de cirugía plástica para reconstruirlo, porque eso es tema de salud. Y la estética, ella es por vanidad. La estética es una aplicación de la plástica. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En Estados Unidos es muy costoso el tema de la cirugía estética. La cirugía plástica te la cubre, pero es por tema motor, por tema de salud. Y tú ves que inclusive te hacen una buena cirugía plástica, pero la terminación te ponen hasta grapas. Pero aquí, ese campo como está abierto por los estéticos, sale a mitad de precios en Estados Unidos. ¿Qué hacen las estadounidenses? Aprovechan los impuestos que les devuelven a final de año y programan cirugías en el país. Vienen al país y con sus impuestos y a mitad de precios tienen la cirugía estética que no tienen en su país y con buena calidad. Ahora bien, ¿qué está pasando? Lamentablemente, el problema que vivimos todos los países que estamos en mi desarrollo, el tema del sistema, la corrupción del sistema. Mira cómo aparecen casos ahí de médicos. Oye, lo más simple, porque estamos hablando de los extremos, gente que se pone a practicar cirugía plástica sin ser ni siquiera médico. Pero hay casos que son más light, por decirlo de alguna manera, donde hay médicos, médicos haciendo cirugía, pero que no son cirujanos estéticos. Inclusive que ni siquiera son cirujanos, médicos generales haciendo cirugía estética. Yo conozco el caso, yo producí un programa radial y allá llevábamos a un experto en cirugía estética y plástica también y resultó ser que el pana era gastroenterólogo. Exacto. Y el tipo se fue del país porque empezaron a surgir casos de mala práctica médica. Y que ya tú sabes, nosotros tuvimos que hacer un disclaimer a la audiencia, a la audiencia, a los señores. Informando que fueron engañados en su buena fe. Y lo hicimos casi, o sea, fue porque nos enteramos de un caso. Me llegó el caso y yo le dije, ah, bueno, era Roberto Cabada. Yo, mire, Cabada, este hombre hizo tal y tal y tal. Bueno, no, tenemos que hacerlo. ¡Pam! Entonces tuvimos que dar un disclaimer a la población. Pues mira, te resumo brevemente la preparación. Para poder hacer un procedimiento como la liposucción, que era de la que participaba un mercadólogo dentro de eso, primero hay que ser doctor en medicina, luego hay que hacer la especialidad en cirugía, luego hay que hacer la subespecialidad en plástica y luego hay que hacer una subespecialidad, una subsubespecialidad para poder hacer la liposucción por ser uno de los procedimientos más riesgosos que tiene la cirugía plástica. Por favor, un órgano fácilmente, o esta cánula. Entonces, y los coágulos que producen, o sea, la posibilidad de un ACV muy alta. Esa es la raíz del tema de Nuria, yo quiero que ustedes terminen con eso, porque yo tengo mi opinión. Ah, bueno, pues al final, ya que Nuria cerró esta temporada, yo quiero sugerirle a la señora Piera que retome su acostumbrada persecución a la corrupción gubernamental, que muchas gracias. Ah, te me fuiste adelante. Muy bueno. Ah, no, pues está bien, también te dejo a ti. ¿Qué por es que yo voy? Sí, sí, dame un segundo, Mario, porque tú seguramente te vas a ir por otro aspecto de la corrupción pública, pero yo le diría a Nuria que para que siga esa coherencia investigativa. ¿Cuál? ¿Pero ya la perdiste, tío? No, no, en cuanto a descubrir falsos médicos, falsos qué sé yo, que vaya ahora. ¿El próximo año, otra temporada? No, disculpe, que vaya a las instituciones que le dieron permiso a esa gente para operar. Yo creo que sí. Ahí es donde ya tiene que caer ahora. Ahí es que está el gran problema, en esas instituciones que dan los permisos, porque tú no haces nada con cerrar centro, cerrar centro, mientras haya muchísima gente que sigue operando. Pero que el perfil de Nuria, el nombre de Nuria siempre había sido por desvelar los entramados de corrupción de las grandes instituciones del Estado, corrupción política donde se mueve el dinero. O sea, ¿cómo es preferible para una periodista de investigación de la talla de Nuria Piera caerle atrás a un médico que falsificó un título, en lugar de caerle atrás a un funcionario que está desfalcando al Estado? Bueno, estamos hablando de la vida y la salud de personas que están bajo riesgo. No me le resta importancia. No, 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 escúchame. Vuelvo y replico. Por favor. El perfil de Nuria. Sí. Nuria Piera no hace ese tipo de programa, no persigue eso. ¿Cómo es que para Nuria, que su perfil lo hizo persiguiendo funcionarios con corrupción, explota un escándalo de cientos de millones de pesos y ella prefiere caerle atrás a un médico? Y ella sigue distraída detrás de un médico. O sea, tú me entiendes. Entonces, eso viene producto. ¿Por qué yo digo eso? No, digamos que no es que no lo hacía. Nuria también hace eso. Y lo de los casos de corrupción es lo que más sí... Bueno, Nuria ha perseguido. Nuria ha perseguido factores religiosos. No, no, pues eso cuando no había. O sea, Nuria está agarrado y te dirá, va a ti, fulano, un contato raro, se robaron a un millón en tal sitio. Y después ha sido de médico, pero volvía a mandar el político. Sí. O sea, Nuria tiene meses que no menciona a la política. Ella era atrás de médico. Y empezó con médico, con neurocientífico, atrás de título. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Yo te voy a poner ejemplo. Tú sabes que empezaron a mencionar el tema de los contratos de publicidad. Ahí trascendió un contato de publicidad que vino del Ministerio de la Vivienda, de Bonilla, ¿verdad? El Ministerio de la Vivienda, donde otorgó 16 millones de pesos en publicidad. A Nuria, a Alicia Ortega y varios programas más. Pero básicamente a Nuria y a Alicia. Repartidos, o sea, repartidos. Sí, repartidos entre ellos. Son tantos, pues, 8 millones entre 4 programas, 3 millones entre 2 programas y así. ¿Quién es Bonilla? El Ministro de la Vivienda. Ese señor, ese ministro, ese funcionario, es la misma persona que salió en un escándalo que compró el canódromo. El canódromo, que tiene miles de hectáreas, grandísimo, todo el canódromo, inmenso. Inmenso, una sabana. ¿Saben cuándo lo compró ese señor? En 298 millones de pesos. ¿Usted sabe cuándo el fin? Porque entonces empezaron a dar la excusa, el mismo Banco Central y el Ministerio. No, que es un negocio viejo. Porque ese negocio se abrió en el 2018, 17. Y se vino concluyendo que se le adjudicó a él en el 2020 antes de ese ministro. Ajá. Todo eso es verdad. ¿Usted sabe cuándo él firmó el contrato de compra y venta? Ayer. En el 2021. Él tiene un año siendo ministro. ¿Y más o menos cómo entra Nuria en eso? Que ese funcionario, que está en ese escándalo, que le dio publicidad a Nuria, ella no lo vea. Ese se le pasó por ahí. Lo que pasa es que él sí tiene su título universitario. Exactamente. Él sí lo tiene. Ese robot, él hizo ese negocio siendo funcionario, ese de pilfarro, pero él tiene su título bien. Vamos a ir detrás a Silverio, que es la que está falsificando un título. ¿No me entiendes? O sea, coño, está fuerte. Entonces, Nuria, entiendo yo, tiene que jugársela ahora. Porque el tema es que la reputación de ella, para mí, todo el que tenga los dedos de juicio en la cabeza, se va a continuar. Pero, Nuria, entonces, es porque por lo menos no coge el dinero, que fue la misma recomendación que yo le dí a Bonilla. Bonilla, si tú vas a buscarle tu negocio, porque tú estás en tu gobierno, ¿verdad? Coño, no coge el decreto. Haz tu negocio y después vete para el gobierno. Y después va por el decreto, sí. ¿Verdad? O baraja el negocio y coge tu decreto. O ponlo a dormir, ese negocio. Entonces, Nuria, si tú no le va a entrar, porque te va a entrar la publicidad. No recono la publicidad. No la coja al Ministerio de la Vivienda, cógelo por aduana. ¿Tú me entiendes? Porque te van a cuestionar. Te van a cuestionar. Entonces, yo la estoy cuestionando por eso. ¿Cómo es posible que un día pierda, el día de hoy, esté cayendo atrás gente por títulos falsos? Gente que representan tres pesos. El último de esta muchacha, ¿cuánta gente se le ha muerto a esa muchacha? No es por eso. Ahí le caían atrás por un mandado. Esa no tiene título, vamos a caer atrás por título. No tiene un salón de muertas ni nada de eso. Es verdad que el título es falso. No hay ni un muerto. Bueno, realmente, esa muchacha tuvo una muchacha con un ACV por un coágulo que casi se muere. Pero se murió. Pero hay que esperar que la gente se muera para hacer algo, Mario. No, lo que no hay que esperar es que se roben los que regalen los cuartos del Estado. Es que coger los cuartos del Estado son una cosa y matar a alguien es otra. No me compares a esas dos cosas, por Dios. Pero yo no estoy compa... Tú te vas siempre por la targente. Porque tú pareces que te olvida lo que estamos hablando. Entonces que tú eres confuso. Por favor, explícate. No, yo no soy confuso. Lo que pasa es que si tú careces de... ¿Te ve explicación o no? No, yo lo he dicho tres veces. Vende mil veces aquí. Nuria se ha distraído con esos casos. De poca monta. Para que tú digas que una gente que se muera es un caso de poca monta. Pero no me le quita importancia, Mario. No, no, no. No estoy de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo contigo. No de poca monta. No de poca monta. Yo estoy de acuerdo. De poca monta, coño, en comparación. En comparación con lo que acabas de explicar de lo de la publicidad de la vivienda, sí, es verdad. Claro. Es muy poca. Pero, Nuria hizo un comentario. ¿De quién? No, espérate. Nuria hizo un comentario con respecto al tema del descubrir títulos falsos y demás. Donde ella estaba diciendo que ella le daba mucha importancia a eso porque se estaba tratando de una cuestión médica, de una cuestión de medicina, de poder atentar contra la vida de una persona. Y ella dice, o sea, si fuera algo de comunicación, de artes plásticas, de no sé cuánto, yo creo que eso yo lo hubiera dejado así. Pero como es atentar contra la vida de alguien, sí me parece que las autoridades tienen que descubrir los responsables porque esas personas actuaban bajo el amparo de las autoridades. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está? Pero ella que está investigada. Espérame, espérame, espérame. Pero lo que te quiero decir en ese sentido es que de alguna manera, de alguna manera, mientras se está distrayendo con eso que tú estás diciendo y que lo está obviando, porque sí lo está obviando, porque ella sabe bien quién es la persona que le asignó los 8, 10 o los millones que sean publicidad, sabe de dónde viene ese dinero y no le está entrando al proceso del catódromo y todo lo demás. De alguna manera trata de justificar esa no acción de lo del catódromo con un salvar una vida. Entonces, eso, ante la opinión pública, queda como la heroína, queda como lo que está diciendo. ¿Por dónde se fue de él? Lo que quiero que entiendas es que es una estrategia de Nuria, güey. No es pendeja, Nuria no es pendeja y lo va a seguir haciendo, güey. Pero que yo lo sé, pero yo lo que digo es, eso está bien que una gente cualquiera se vaya con el amague y diga, no, de verdad, no tiene razón porque es un tema de salud. Sí, pero ahora, ahora vamos a tomar el tema. Eso es un tema serio. Sí, es un tema serio. Distracción, que es distracción, no joda. Sigue siendo serio, aunque se usa como distracción. Distracción, eso es una distracción. Y aún así sigue siendo serio. Y Nuria se está prestando para ese juego. Sí. Porque ella, esos títulos. Y Alicia también, porque Alicia no ha sacado nada. Ella ha descubierto como 5 o 6 especialistas. ¿Cuántas veces ha ido al Ministerio de Salud? Averiguar quién coño le dio ese cuatrón ahí, yo se me hizo. Para ver esa clínica. No, no. ¿Ha ido? No ha ido. ¿Por qué no va? Ha ido a tocar, exactamente. Entonces, tú me argumentas eso. Entonces, es una maldita distracción. ¿Por qué ella no ha ido donde Mario Lama, allá del Servicio Nacional de Salud? Que tú tienes que, el Ministerio de Salud tiene un viceministerio, que tú tienes que hacer un proceso protocolar, que van y te visitan, te investigan, te levantan unos detalles de tu centro de salud, ¿verdad? Óyeme, hasta para un recovery, para tú poner una casa de recuperación, que tú no haces medicina y tú lo que cuidas, eso es como que, como es un recovery, tú vas a tratar a personas que te van a pagar, es como que tú vayas para tu casa con una cirugía. O sea, te hicieron una cirugía plástica y te vieron en observación dos, tres días en la clínica, te mandan para tu casa a terminar de recuperación y te ven cada cinco días. La casa de recuperación es lo mismito que tu casa, pero con una enfermera y tú pagas. ¿Verdad? Ahora, como es un negocio, Salud Pública es un protocolo para registrar eso. Y van a esa casa de recuperación y la visitan. Y te dicen, tú tienes que tener pasamano para que no se vayan a caer, tú tienes que tener alfombra que ellos quieren para que no revalen, tú tienes que tener un carrito de emergencia porque ellos quieren el diablo, tú tienes que tener esto y esto y sanitizantes y el diablo de su hermana y guantes y que ellos quieren para una casa de recuperación. Extintores, salida de emergencia, baños. Entonces, a un tipo de estos que lo quema el cadólogo, abre un centro de cirugía y tú me vas a decir a mí que eso es un picapollo. Lo abrió sin contubernio con las autoridades. No, pagó, pagó. Coño. Entonces, y Nuria tan tonta, tan tonta, que ella está cayendo atrás a los que están pagando por eso, pero al sistema, al Estado, al que le está habilitándose permiso turbio, no. Porque eso es fácil. ¿Qué tiempo tiene ese tipo, esa señora operando? Cinco, seis años. Coño, ¿quién estaba en salud pública ese tiempo? Vamos a investigarlo. Vaya y pregunte. ¿Cuánta denuncia habrán? Vaya a salud pública ahora. Y cáigale como le caen a los doctores sin avisar. El documento, cuando se ha habilitado ese centro, cuando se ha habilitado esa persona para que hiciera cirugía, ¿por qué ella no hace eso? Y mientras le pasan esos documentos. Es una crisis política, lo que está distrayendo a la gente, gente como tú, que se va a tomar la maca, es verdad. Porque hay gente como hay que tomar la maca. Y estos pendejos aquí haciendo negocios de 400 y 500 millones de pesos. Sí, mientras llegan esos documentos, que investigue esos negocios. Este cohete ahí, coño. Señores, señores, hay que facturar y hay que irse. No podemos durar más tiempo del indicado en este corte. Esto es la quinta pata. Mario Herrera, el señor Delio Medina, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. No me cojones.